Con cubetas en manos y con un espíritu de impotencia, residentes de esta barriada dicen que durante días y hasta semanas duran sin recibir el preciado líquido. Dura hasta 15 o un mes sin venir el agua. Aquí, aquí se recibe agua 20, 25 días, cuando a ellos les parece mandala. Otro mal que afecta a los moradores de la barriada es el gran cúmulo de basura, debido a que el camión dura varios días sin recoger los desperdicios. Esta basura la recogen cada 3 o 4 días, y es de muchísimo, no puedo dormir por aquí con esa basura. La basura que la gente la tira allá afuera, no hayan de almacenar. El camión siempre venía a diario y dejó de venir, uno que subía por aquí. Viene a veces, no todos los días. Demandan más patrullaje policial en la avenida Iberoamericana, que está al lado del Faro Colón, donde a diario una gran cantidad de personas se ejercitan, pero después que llega la noche se convierte en tierra de nadie, donde los delincuentes actúan a sus anchas. Y siempre la delincuencia ahí, comiéndose a uno, y la basura, y todo. ¿Hay muchos atracos ahí? Sí, siguen los atracos por donde quieran, el Faro ahí, eso está oscuro siempre. Eso es después de las 6 de la tarde, ahí las 7, eso es oscuro, todo eso ahí. Y ese monte, mire para allá cómo está eso. Y eso ahí, todo el que está cruzando por ahí, eso atracado que está. Todo el que cruzó ese Faro por ahí ya, eso es entregando lo que tiene. El Mirador del Este es una barriada que pertenece a los Mameyes y está al lado del Faro Colón, por lo que se quejan del estado de abandono que se encuentra gran parte de este importante monumento dedicado al descubridor de América. Elio Valdés les informó. El Mirador del Este es un Mameyes y está al lado del Faro Colón, el Mirador del Este es un Mameyes y está al lado del Faro Colón.